Y le pregunto, y le digo, Dios mío, sé que cometo muchos errores en la vida, sé que no soy perfecta, sé que hay muchas cosas que tengo que mejorar, sé que tengo que crecer, sé que tengo que aprender, pero a veces, Dios mío, es tan difícil ser quien soy y estar en el ojo del público, digo, cada que estoy en el ojo del huracán, y ser tan criticada. Solo tú, Dios mío, sabes lo que yo traigo por dentro. Solo tú tienes derecho a juzgarme. Te pido, Padre, que me ayudes a soportar, a seguir adelante. Y que me levantes después de cada caída para seguirle dando en la madre a toda esa gente que no me quiere. Perdóname, Dios mío, por decir majaderías, pero ¿cómo ch**a? ¿Será, Señor, que hay mucha gente que es perfecta? Hay que retarlos, Dios mío, a que el que es perfecto tire la primera piedra. ¿Por qué soy como soy y me critican? Si a mi modo yo vivo mi vida, si no saben lo que estoy sintiendo, si no saben lo que traigo dentro, ¿qué me pueden venir a decir? Yo soy piedra que por el camino va buscando tan solo un destino. Y las veces que me he tropezado son las mismas que me he levantado y es la forma en que yo sé vivir. Una milla tan solo les pido que recorran por este camino para comprender por qué estoy como estoy. Y aquel que esté libre de pecado, y aquel que jamás se ha equivocado, que venga y separe en donde yo estoy. Tú que vives juzgando mi vida, ve en tu ojo primero la amiga, tú que a mí me presumes de santo, compro tu santidad y me cuanto. Tú que vives juzgando mi vida, ve en tu ojo primero la amiga, te anda a tirar la primera piedra, si es que está limpia tu conciencia.